Ahora, perfecto, tiene que morir ya, si está ya medio muerto Dale, vale, perfecto, lo tenemos Muy buenas a todos osvales, aquí Spinefury como estáis viendo un día más en New Retro Arcade en el canal de TGN en Español Ya sabéis que en la descripción tendréis nuestras redes sociales para seguirnos y también activar la campanita de notificaciones cuando ya estéis suscritos Que espero que lo estéis Como estáis viendo, New Retro Arcade, un juego en el que podemos jugar a muchas recreativas y anteriormente jugamos al Metal Slug Si queréis que juguemos al 3 o al X, tenéis que decírmelo, ¿vale? Hoy vamos a probar con otro juego, con otro juego que a vosotros os guste, por ejemplo, aquí está el Pac-Man, aquí está el Tortugas Ninja Por aquí tenemos al Final Fight, que también es un buen juego, los Simpsons Y vamos a probar los Simpsons Vale, a ver que tal Si, quiero entrar, quiero jugar, quiero ver Perfecto, entramos Vale, la run, chequeando, todo ok Genial No, sin... Ti, 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 ti Pero bien, pero bueno Edad, 35 años de Homer Ahí tenemos a Lisa Edad, 7 años Cuidado 7 añitos Vale, aquí tenemos a Marge 34 años Y tenemos a su hija, que tiene un añito Vale, de Konami Perfecto Insert Coin A ver, yo quiero coger a quien cogemos A ver Ah, que tenemos que empezar con ella Vale Un diamante Parece que han robado una joyería Oh, lo tiene la niña Y se llevan a la niña No puede ser Vale Downtown Springfield Vale Ahí va la madre ¿Qué tenemos que hacer? Dale Perfecto Eh, suéltala ¿Con qué le está dando? ¿Con una aspiradora? Toma Venga, vamos por ella Vamos por Nuestra niña Toma, toma La muere al poder Se la va a llevar Hasta el que no tiene que llevársela Vamos Vale Perfecto No Soltadme 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 Ahí Pero bueno Que le pegas a una mujer ¿Tú le has pegado a una mujer? Policía Ayúdeme Policía Pero bueno Que le ha pegado a este tío A una mujer Y la policía no hace nada La policía no hace nada Fuera Vale Bombero Ayuda ¿Tú me vas a ayudar? Ahora tengo que pegar también al bombero Al bombero también Está todo el mundo en contra mía Aquí no Bueno, este tiene ganas de pelea Eh, vale Yo creo que ella es amiga Oh, oh Tenemos aquí al jefe de todos, ¿no? Dale Vale, perfecto No, no, no No me pegue Vamos Dale Dale, 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 dale Bien, perfecto No le pegues a una mujer Me voy No Ahora, ahora, ahora le tienes que pegar Perfecto ¡Opa! Fuera, 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 fuera Apártate de mí Vale, tengo una vida Me queda una vida Apártate de mí Apártate de mí Ahora Perfecto Tiene que morir ya Está ya medio muerto Dale Vale, perfecto Lo tenemos Tenemos la primera fase Quiero a mi hija ¿Estará en la maleta? El payaso Krusty Vale Y se lo lleva Vale Bonus Dale, da rápido Dale, rápido Dale, rápido Dale, rápido Vamos Vamos Gano yo, gano yo Gano yo, gano yo ¿Cómo que tercero? Vale Bueno No hemos ganado en el bonus Estación 2 Krustyland Vale A ver qué tal Fuera Krusty Krusty fuera de aquí Krusty fuera de aquí Fuera Pero bueno Pero por qué le pega No Vale La última vida Cuidado Al perro Al perro no A los animales no se le pega Tengo al perro aquí Toma Lanzamos al perro Fuera Fuera tú de aquí Eh, eh, eh Tranquilo Vale, aquí viene otro Toma, chavalín Para que te la lleve Dame lo que tenga No me lo da Vale Ahora tengo un mazo Tengo un mazo, chaval Cuidado No Toma Vale Toma Paladín a la taza Toma Ahora a ver quién me dice algo Con el mazo, chaval Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, 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 no No Continúe Vale Aquí tenemos 3 coins más Ah, pero no tengo el mazo Que se ha tomado una cerveza Vale, es como vida, ¿no? Como tener más vida Vale Dale, dale, dale Que toma Toma A todos Oh, oh, un ozo Vale El ozo espero que me acompañe Porque si es mi Vale Yo creo que puede ser mi enemigo, eh Crusty Crusty, eres malo Eres malo Conmigo Te has llevado a mi niña Fuera Pero bueno Que me lanzan aquí Echa gente Que me lanzan los sombreros Fuera Vale, esta gente está vestido Están vestidos Vale Queda uno, ¿no? Por venir Dos Vale, a ti A ti No te vayas corriendo Vale, este tiene un mazo Dame el mazo Dame el mazo No Estoy aquí, compañeros Estoy aquí para vosotros Dame el mazo ¿Quién me lo da? Ok Me ha dado de comer Vale Vale Vale, Crusty Chaval Fuera No Oh, oh Me da con las manos Y me destroza No, cuidado Este va a ser más difícil, eh Este va a ser más difícil Vale, ahora lo globo Fuera Fuera Por atrás Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Fuera ¡No! Me ha dado una bomba Perfecto No te pongas delante No te pongas delante Vale, tranquilo Vamos Vamos Ahí, perfecto Cuidado con esas manos Nos caemos los dos Pero bueno Perfecto Springfield Discount Vale, ahí se lleva a mi hija Creo que tengo que ir por ella, eh Vale, chicos Seguimos A ver Perfecto Por aquí Toma ya Toma ya Parece que estamos en un bosque oscuro ¿Vale? Este bosque oscuro Espero que me den ya a mi hija Porque se ha tragado un diamante Yo no tengo culpa de que ella se traga un diamante Así que Vamos allá Aquí viene por aquí esto Por aquí esto Por aquí esto Toma que toma Y yo le estoy dando creo una aspiradora O no sé si le estoy dando una aspiradora O con una pierna portátil Vale Perfecto Toma A este le damos con la calavera 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 ¿Dónde estás tú? Fuera Tú Quítate de encima A una mujer He dicho que no se le pega Toma ya Toma ya Vale, tienen como Tienen como un paraguas Es un paraguas Un paraguas Un paraguas Vale Seguimos hacia delante Seguimos hacia delante Toma que toma Ahí está Toma Me ha dado un golpe Aquí, Choy Aquí, Choy Por defenderme Toma Vale, tengo un tirasina Vale, no te acerques mucho Toma, chaval Buenísima Vale Buenísima A ver Vale Tranquilo, tranquilo Toma Vale El tirasina ya se ha roto Se ha roto la goma Madre mía ¿Dónde vas? ¿Cómo te tiras así, compañero? Vamos Perfecto Perfecto Perfectísimo Vale Vamos a tope Venga, la última vida, eh Espero llegar a la final Toma Fuera No te vayas No te vayas No te vayas Vale, madre mía Son duros, eh Son duros de pelar, chaval No Vale Tenemos que pasar una fase 3 Estoy aquí de nuevo Vamos Perfecto Me queda uno Me queda uno Destruido Genial Vale Me he metido dentro de algo Dentro De una lápida Aquí imagino que será El monstruo final, ¿no? El boss Fuera Fuera Fuera, que te tire Que te caiga Que te caiga por ahí Fuera Tú Gordi Flown Fuera Gordi Flown Fuera Vale, aquí todos Fuera Fuera de aquí Dicho Mi niña La quiero Quiero mi niña Quiero mi niña Fuera Pero no se le pega A una mujer Dicho Fuera Fuera de aquí Sí Tengo que seguir Vale ¿Esto qué es? ¿Comida? Dame comida Dame algo Un arma Ajá Vale, tienen que venir por mí, ¿no? Juego con los dos, chaval Juego con los dos Juego con los dos Ahí Vale, me tiras uno al otro Me tiras uno al otro No puede ser Dos contra uno Dos contra una mujer Venga, va Aquí estoy de nuevo Chavalitos Chavalitos Aquí estoy de nuevo ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vamos Sí ¿Qué pasa? ¿No podéis con uno? Ah Toma Toma Vamos Puedo con ella Puedo con él Puedo con él Se parece a Martinson, ¿verdad? Pero no lo es Vale, me queda muy poca vida Me queda muy poca vida Me queda muy poca vida ¡Vamos! Sí, señor Stage 4 El Bardemoy El Bardemoy Chicos A ver A ver Tranquilo Vamos a terminar aquí ¿Vale? Vamos a terminar aquí Porque En Stage 4 El Bardemoy Vamos a terminar aquí Porque me tenéis que decir Si queréis que siga Para recuperar a la niña O no, ¿vale? Me lo tenéis que decir En los comentarios Y dar a like A ver si llegamos a 100 likes Para traer el próximo vídeo De los Simpsons Que la verdad Me ha molado bastante Porque está ahí La madre intentando De recuperar a la niña Que se ha tragado un diamante Que por casualidad Han robado Una joyería Y lo tiene que tener ¿Vale? Vale, entonces chicos Espero que les haya gustado Como siempre Like, favoritos Compartidlo con vuestros amigos Un día más En miércoles retro Con TGN en español Nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!